hola hola amigos estamos aquí y vamos con rumbo a la castillo pero ahorita mucha gente aquí mucho mucho tráfico acá atrás mucho 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 tráfico entonces vamos para acá para que por el soler para atrás otra vez para checar la calle esta vamos a ver cómo se llama la calle aquí en el soler no dice cuál es su nombre vamos a dar vueltas para mano izquierda cambiar de calle para cambiar de calle a ver si mientras dice cómo se llama pero no lo miro no miro cómo se llama, me hace falta el teléfono voy a ir checando las calles voy a llevar todos los cables a la otra cuadra, vamos a dar vueltas cuando uno dice que vamos a vueltas mano izquierda contra del sol le hubiera puesto la tablita un poquito más larga me gusta que se señales a las calles porque si sabe uno por donde anda así no voy a ir allá donde topa la calle esta es el que está el mercado, el Mora un mercado muy conocido aquí en Tijuana, de hecho hay varios aquí está la escuela de hecho por aquí me quería pasar para ver la escuela por el frente a ver cómo se llama la escuela a ver si tiene nombre no tiene nombre por aquí no ya llegamos otra vez a la clínica 33 otra vez ya llegamos la escuela se llama Primaria Urbana General Leandro Valle y Ciervo de la Nación Ciervo de la Nación TV así se llama la escuela esa aquí está Mad Bikes y aquí vamos a agarrarnos nos venimos para acá para no agarrar tanto tráfico en la internacional porque había mucho, mucho tráfico iba muy lento entonces ¿para qué me voy para allá? dije mejor me vengo para acá voy a arrollar un poquito pero no es mucho pero ahorita como está haciendo un calor acá en Tijuana no hombre estar ahí detenido un rato yo una vez en la noche iba rumbo al trabajo hacer una cosa un detallito y no me fijé que había algo en la carretera y se me fregó el aire acondicionado el panel se rompió ese y el radiador así es de que pues ni modo ya no me sirve el aire acondicionado no me sirve el aire acondicionado sino bien a gusto la verdad aquí es alto obligatorio porque está apagado el semáforo pero sí es alto obligatorio porque para que pasen los otros carros aunque no hay carros ahorita aquí anteriormente había una recicladora pero ya la quitaron aquí no está la gasolinera de acuerdo aún no aquí está en esta está chua pero estaba ya de qué lado ya la cambiaron para acá sí porque donde estaba la gasolinera ahí estaba la recicladora mire aquí está el hotelito Villas de Santiago Inn está bonito el hotel 290 pesitos la noche bueno ahí dice 290 no sé decir yo digo que sí la noche habitación desde 290 desde 290 pesos llantera y dice mira todo borroso Estados Unidos ahí el San Isidro porque se me viene mucha brisa siempre hay brisa me van a meterme aquí al alemán porque ya no me metí me debería haber metido allí es mi la color de alemán para evitar un poquito más de tráfico no pero yo metí un poquito más fluido mira aquí ya nos vamos a incorporar otra vez al internacional tengo que checar porque está peligroso está peligroso ahorita estamos yendo por aquí para vamos a meter la otra carretera ahí está y aquí ya nos vamos a meter amigos si es que nos dan chance creo que no me dieron chance bueno ni modo yo me metí para ahí pero no me dio chance amigos así se quedan me voy a meter acá de hecho yo voy aquí me voy a salir aquí de volada como se suponía nos trae el de este y aquí vamos a salirme de aquí la cartera la persona esa de carro miró que me iba a meter porque me aceleró pero está bien si los comprendo yo como no como no me iba a quedar en la internacional por eso me quedé ahí pero si no me incorporo al trans al carril este es el panteón número 2 amigos el panteón número 2 panteón municipal y aquí estamos sobre la venustiano carranza creo que es venustiano carranza y esta es que está aquí en la calle que vamos a pasar Naciones Unidas y ahí dice del castillo ayer que venimos para acá se me va a comer aquí con el amigo este no estaba amigos ya van dos veces que vengo tres cuatro veces van que vengo y no está no sé qué onda y a veces vengo desde allá y ahí está el carrito y al otro día no estaba no no ya está perdiéndome como cliente aunque están buenos los tacos están muy buenos pues amigos hasta luego y aquí vamos llegando al panteón número 1 en la cuadra esta que viene y nos estamos viendo hasta luego hasta aquí el equipo y nos vemos